Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Canal 13 comunicó lo que muchos intuían de Priscila Vargas y José Luis Repeñi. ¿Qué dice Chile? Prime. El 18 de septiembre de 2024, Canal 13 vivirá una noche muy especial con la transmisión de ¿Qué dice Chile? Prime, liderado por Martín Cárcamo. Este programa se emitirá en horario estelar y contará con un enfrentamiento emocionante entre los animadores del matinal, Tu Día, y los participantes del popular reality, Ganar o Servir. Entre los destacados del matinal se encuentra Priscila Vargas, conocida por su carisma y energía, quien será uno de los rostros centrales del segmento. Priscila Vargas será parte del equipo que representará a Tu Día, junto a José Luis de Penning, Michele Adán y Camichel. Juntos buscarán llevarse la victoria en este especial que promete muchas sorpresas y risas. La interacción entre estos animadores, que a menudo comparten las pantallas en las mañanas, resultará en una competencia vibrante que no se querrán perder los telespectadores, el reality, Ganar o Servir. También tendrá una fuerte representación con Carla Kanstent, Sergio Lagos, Matías Vega y Gonzalo Agas. Estos animadores han ganado una sólida base de fanáticos gracias a su carisma y talento, lo que garantiza que la contienda con Priscila Vargas y José Luis de Penning será reñida y apasionante. La noche de Canal 13 culminará con la retransmisión del homenaje, Los Jaivas, Todos Juntos, un especial que rinde tributo a la icónica banda chilena. Este homenaje será un deleite para los fanáticos de la música y la cultura nacional. Todo lo que tenés que saber sobre esta fecha especial. No te quedes sin disfrutar de esta noche especial con Martín Cárcamo y Priscila Vargas, este miércoles 18 de septiembre a las 10 y 30, solo por Canal 13 y sus plataformas digitales. La diversión está asegurada.